vamos comenzando entonces con la parte teórica vamos a verlo desde el punto de vista matemático correcto una razón viene a ser una comparación de dos cantidades ya una razón simplemente el término razón viene a ser la compasión b tiene una medida de 45 metros entonces cuando tú comparas las alturas la razón aritmética vendría a ser 35 correcto simplemente estoy restando no ambas alturas entonces la razón aritmética vendría a ser 35 y cómo interpretas esto aquí hay cuatro interpretaciones el edificio b es 35 metros más alto que el edificio a el edificio a es 35 metros más pequeño que el edificio b lo dice de otra manera la altura del edificio b excede en 35 metros a la altura del edificio a y acá tienes que la altura del edificio a es excedido en 35 metros por la altura del edificio b correcto ahí ves esa es la razón aritmética ahora la razón geométrica viene a ser cuando tú comparas mediante una división no por ejemplo suponte que para viajar para viajar digamos no de lima a y acá ya lo hiciste a 45 kilómetros por hora eso fue tu velocidad y fuiste a 45 kilómetros por hora y a tu regreso a tu regreso a tu regreso fuiste a 54 kilómetros por hora correcto entonces la relación de tus velocidades no están en la relación de 5 a 6 correcto la relación de tus velocidades no están en la relación de 5 a 6 ¿por qué? porque tú lo simplificas ¿no? aquí sacas novena novena de 45 5 5 novena y 54 a 6 ¿no? entonces de aquí el valor de tu razón geométrica vendría a ser 5 a 6 ¿correcto? 5 a 6 ¿no? la velocidad de ida es a la velocidad de regreso como 5 es a 6 ¿no? están en esa relación ¿no? están en esa relación pero no significa ¿no? que la velocidad de ida ha sido 5 y la velocidad de vuelta ha sido 6 ¿no? sino que significa que es 5 por un valor ¿no? y 6 por ese mismo valor y aquí te das cuenta que ese valor tiene que ser 9 ¿no? porque 5 por 9 es 45 y 6 por 9 es ahora cuando tú comparas las cantidades para calcular el valor de tu razón ¿ya? al primer término se le denomina antecedente y al segundo término se le denomina consecuente antecedente menos consecuente al momento de realizar la razón geométrica ¿no? el que va arriba es el antecedente en este caso 45 es el antecedente ¿no? y 54 es el consecuente es el consecuente ¿no? y 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 ¡Suscríbete!